saludos mi nombre es hernán rosario y esta semana realmente los rumores no se detienen y las filtraciones sobre los próximos teléfonos de apple el iphone 12 y el iphone 12 pro y ayer reportamos que esta semana pudiéramos estar viendo un anuncio de cuando sería el evento en el cual apple estará presentando sus nuevos teléfonos sin embargo directamente desde taiwán un nuevo reporte asegura que apple lanzará sus teléfonos en dos fases para empezar la primera fase sería los teléfonos con pantallas de 6.1 pulgadas así que estaremos viendo primero el iphone 12 plus y el iphone 12 pro ya que si no se habían enterado pues todos los rumores apuntan a que el iphone 12 pro va a aumentar de tamaño de 5.8 a 6.1 pulgadas luego se espera que a por lance el iphone 12 regular con su pantalla de 5.4 pulgadas ya que ahora apple va a ofrecer un teléfono vela bajo la línea iphone 12 con una pantalla más pequeña que el año pasado 5.4 pulgadas para ser más preciso y entonces en esta fase también estaría llegando el iphone 12 pro max con su pantalla de 6.7 pulgadas la explicación detrás de este proceso según el reporte de taiwán es que apple solicitó la entrega de ciertas partes para los modelos con pantalla de 6.1 pulgadas en julio mientras que las mismas partes se ordenaron para los modelos de 5.4 pulgadas y 6.7 pulgadas a mediados de agosto así que aparentemente tiene un atraso verá como de un mes un mes y medio quizás para los teléfonos ver el teléfono más pequeño de 5.4 pulgadas el iphone 12 y el teléfono más grande que van a lanzar el iphone 12 pro max así que quizás estaremos viendo una diferencia entre un mes de lanzamiento entre estos teléfonos quizás vamos a ver qué pasa finalmente en mi opinión confío más en el reporte del analista marc gourmet de bloomberg el cual menciona que a por lanzar a primero el iphone 12 y el iphone 12 plus o el iphone 12 pro max realmente no se ha mencionado exactamente cuál va a ser el nombre que apple utilizará para este teléfono más grande bajo la línea de iphone 12 si voy a utilizar el nombre plus o el nombre max yo me inclino a que van a utilizar el nombre plus pero vamos a ver qué pasa finalmente y el reporte de esta persona desde bloomberg menciona que entonces luego del lanzamiento de la línea de teléfonos iphone 12 a por lanzaría los modelos pro realmente hay precedente para esta noticia ya que cuando lanzaron por primera vez el iphone 10 primero a por lanzó el iphone 8 en ese en ese año y luego entonces unas semanas después lanzó el iphone 10 que la que sería el teléfono de la tope de línea ese año así que se desconoce realmente cuando estaremos viendo el lanzamiento de estos iphone 12 y iphone 12 pro pero hemos escuchado los rumores más recientes que pudieran estar llegando a mediados de octubre para la línea de iphone 12 y entonces para noviembre la llegada de la línea de iphone 12 pro pero vamos a ver qué pasa si apple tiene realmente un evento la semana que viene y si esta semana escucharemos finalmente cuando será este evento donde apple presentará no tan sólo sus nuevos teléfonos sino que también se espera que anuncien su nuevo reloj inteligente el apple watch sería 6 como también la rumorada y filtrada ipad air 4 bueno qué piensas de esta noticia cuál modelo está esperando más en los modelos más grandes el más pequeño el iphone 12 pro el iphone 12 regular déjanos saber lo que piensas en la sección de comentarios y si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para que veas más vídeos como éste mi nombre es hernán rosario nos vemos en la próxima